Traté de hacerte una canción con sentimiento Pero no pude y a tu amor no me inspiró Hiciste frío el corazón cuando te fuiste Igual que el tuyo ya está frío y sin amor Mire tus fotos pa' que me ablandara el alma Pero ninguna me hizo llorar por su adiós Ningún recuerdo ya te di me pones triste Ya no me extraña ni tu cuerpo ni tu voz Traté de hacerte una canción te soy sincero Que al escuchar no llorabas por mi amor Pero es inútil todavía no me interesas Y no me importa si te encuentras otro amor Ni se le hielo ya no tengo sentimientos Ni se le hielo tengo frío el corazón Mi amor por ti se congeló de sufrimiento Que le causaste por tu ausencia y tu traición Traté de hacerte una canción te soy sincero Que al escucharla no llorabas por mi amor Pero es inútil a mí ya no me interesas Y no me importa si te encuentras otro amor No me importa si te encuentras otro amor No me importa si te encuentra no llorabas por mi amor Gracias.